¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video hablando sobre las nuevas paletas de la marca Beauty Creations y sí, pues son estas dos, las Espresso Yourself y pues el lanzamiento fue a penitas, así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Pues quiero comentarles varias cosas de estas paletas, lo primero es que yo ya les subí un video con un maquillaje con respecto a la paleta Latte, que es esta que tengo aquí, así que si les interesa pueden ver el video que va a estar apareciendo aquí en la caja de descripción, que las voy a llevar directamente ahí o meterse a mi canal y es uno de los últimos videos que acabo de subir. Las paletas yo las compré en la tienda de Cosmetic World, que es la tienda que tuvo el lanzamiento de la paleta. Ambas tiendas del centro fueron las que estuvieron así como que en el lanzamiento de este producto. Yo fui a la tienda que está en la calle de Guatemala, número 74, local 26 o 22, algo así. Llegas al número 74 y te metes, hay como muchos locales y es como subiendo unas escaleritas. Ahí está la tienda del lado izquierdo. La verdad es que nunca había ido a esa tienda, sinceramente no sé por qué nunca había entrado ahí, pero tiene varias cosas y sobre todo de Lady Girl, que es una marca que ustedes saben que me gusta mucho. Así que cada una de las paletas me costó menos de $130 pesos y creo que hasta ahorita es como el precio más económico que he visto, porque ya la he visto como en $170, $180, entonces siento que eso les convendría como que ir a esos lugares a comprarla. Y bueno chicas, pues lo primero que voy a hacer es dejarles un video sobre los empaques. Primero que nada, ustedes ya saben que estas paletas siempre traen su empaque, o sea como que una fundita en la paleta y se remueve esa funda y entonces ya viene como tal el producto. Son paletitas con empaque de cartón como todas las paletas de Beauty Creations que hemos conocido y también trae su espejo, creo que eso es algo muy padre. Los tonos obviamente son tonos que van acordes a las tonalidades del café y bueno pues en cuestión al número de sombras, trae 21 sombras cada una de las paletas. Vienen así como granitos de café, todas las letras en dorado, la verdad es que está muy bonita la presentación. Y a mí me gustó mucho en la parte de atrás viene así como que el contenido neto de la paleta, el código de barras, las redes sociales de la marca de Beauty Creations. Así que a mí me gusta mucho el empaque, en general los empaques de la marca siento que están como muy bien. Les voy a dejar una imagen aquí de las paletas sobre los swatches de cada una. Primero voy a comenzar con la Latte y los tonos de la primer fila son Café de Leche, Hazelnut, Pumpkin, Spice, Macchiato, French Vanilla, Grounded y Coffee Sweet. Coffee Sweet, Coffee Sweet, también está el tono Brave, Holiday Blend, Dulce de Leche, Caramel Drizy, Sugar Free, Cortadito, Creme Brulee, Coconut Milk, Latte, Sugar Spice, Cinnamon Dillus, Fresh Brie, Chocolate Raxberry y Extra Shot. Entonces estos son los tonos de la primer paleta. Hay varios tonos que me gustan bastante pero también hay unos que definitivamente creo que no utilizaría. Y bueno pues vamos a pasar con la siguiente paleta que es la Espresso. Voy a comenzar con los tonos. Está en la primer fila Flat, White, Gingerbread, Vanilla Bean, Caramel Latte, Toffee Coffee, Mocha, Double Choc Chip, Chai, Vanilla Latte, Strawberries and Cream, Gold Roast, Coffee Fripe, French Roast, Haba Chip, Pumpkin Spiced, Mocha Kiss, Raspberry, Cinnamon Cream, Amaretto, Americano y Espresso. Y bueno pues estas son las tonalidades de la segunda paleta. Primero que nada quiero decirles que al inicio de que yo vi las paletas a mí en cuestión del café el Latte es el que más me gusta. Entonces siento que la Latte por eso fue así como que necesito esta. Pero ahorita ya viendo las tonalidades de las paletas la que más me gusta es la tonalidad de la paleta Espresso. Siento que tiene en tonalidad muy similares tonos. En cuestión de estos dos son así como que los que no quedan con la paleta. Pero toda la paleta está muy muy bonita a diferencia de la Latte que tiene como que un poquito más de tonalidades como que rosas, moradas, no sé tonalidades. Que la verdad es que siento que a excepción de ese maquillaje que hice como rosa pues como que no utilizaría mucho. Y también creo que hubiera sido bueno que sacaran como un mayor número de paletas a lo mejor con la mitad de las sombras. Y pues que fueran así como tonalidades un poquito más acordes, ¿no? Y a lo mejor está bien. Algunos nombres de las sombras como que no tienen mucho que ver con las sombras. Pero bueno, eso ya es como mi punto de vista personal. Con respecto a la calidad de las sombras la pigmentación es excelente. Y quiero decirles que aquí como que hay una gran diferencia. Porque usualmente nosotros conocíamos las sombras de Beauty Creations como sombras polvosas. Y aquí hay algunas que son polvosas. Generalmente yo creo que las mate, pero algunas mate, no todas. Por ejemplo, el tono que es dulce de leche que estuve utilizando en uno de los maquillajes casi no es polvoso. A diferencia de Carmel Ruizy que es un tono bastante polvoso. Es un tono de transición bastante polvoso. Entonces ese sí como que es un punto raro, ¿no? O sea, como que no habíamos visto así como que de manera general todas eran polvosas. Ahora solamente son algunas. Y en particular creo que son como que solamente las tonalidades que son como de transición. Tonos de transición. Colores cafecitos, colores bajitos y ese tipo de situaciones. Me gusta más la Espresso porque tiene más tonalidades de sombras que yo utilizaría. Pero ambas tienen unos tonos excelentes. Ustedes ya vieron los swatches. Hay tonalidades como con glitter, como brillantadas que están muy bonitas. Y que yo sin duda creo que sí utilizaría. Les digo, les voy a dejar la información de el precio, la dirección y el nombre de las paletas aquí abajo en la caja de información. Por si es que les interesa comprar alguna. Si ya compraron alguna, cuéntenme cuál compraron y por qué. O cuál les gustaría comprar y por qué. Y bueno, pues ya saben que cualquier duda yo la puedo contestar aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.